Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el licenciado Francisco Javier García, ministro de Turismo, miembro del Comité Político del PLD y miembro de una organización que ha tenido a partir de los últimos días connotaciones nacionales, la OTAN del PLD. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, Oscar, Luisín y los amables de Televidea. Buen día, ministro. Ayer, ayer... Escúcheme, ministro, ¿la OTAN se mantiene? Sí. ¿En qué país de Europa que está funcionando todavía? En Bruselas. En Bruselas. En Bruselas. Putin está muy preocupado, Rusia, con la OTAN, lo anda denunciando ahí. Yo tengo un amigo que es la sede que tiene que seguir trabajando, lo estoy viendo, un amigo, entonces la sede sigue ahí. Sí, sí, sí. En el mismo sitio. En el mismo sitio. En la ciudad capital. Mire, para no distanciarnos mucho de eso y para entrar en unos temas mucho más complicados que hay que tratar, ¿no les resultó ofensivo a ustedes los que se reúnen así entre amigos del comité político cada semana a hablar de política, supongo, hablar de cosas, ¿no les resultó ofensiva la alusión que hizo el expresidente Fernández sobre ustedes? Mira, más que sobre nosotros, yo diría hay que ver el discurso en su totalidad, porque uno estaba acostumbrado a los extraordinarios discursos del presidente Fernández. Yo mismo ese discurso me senté a verlo con una libreta, como los últimos discursos. Y como Leonel es humano, aunque ustedes no lo crean, ha hecho discursos buenos, ha hecho discursos excelentes, ha hecho discursos regulares y ha hecho discursos malos, pero de todos los discursos malos, este es el más malo de todo lo que ha hecho. Porque este es un discurso con una carga de agresividad, una persona resentida, una persona que está negando un historial político, una persona que está criticando, diciendo públicamente de sus propios compañeros de partido, de sus propios compañeros de organismo, lo que nunca fue capaz de decirle en el comité político, ni se lo dijo de forma privada, ni se lo dijo de forma pública, y eso no habla bien de una persona. Como lo que estaba anunciando era la salida del PLD, usted tiene mucha forma de irse de un partido, usted se puede ir por la puerta de adelante, o usted se puede ir por la puerta de atrás. Yo digo que Leonel ni se fue por la puerta de adelante, ni se fue por la puerta de atrás. Leonel se tiró por una ventana. Pero al tirarse por una ventana, es como cuando tú te lanzas al vacío. Es una aventura, prácticamente. Y obviamente lo lamentable de esto es que en esa aventura está arrastrando a gente importante, que uno siempre le ha tenido mucho aprecio. Nosotros en el caso de Leonel siempre lo hemos respetado. Y en el caso personal mío tengo un concepto muy especial con los que se llaman los expresidentes. No todo el mundo llega a presidente en un país como la República Dominicana o en cualquier país del mundo. Y lo queremos seguir respetando. Lo único que le pedimos es que nos ayude para seguirlos respetando. Y que, como ellos tomaron una decisión, porque nosotros no votamos a nadie. Nosotros no expulsamos a Leonel. Nosotros no le dijimos que se fuera, ni le dijimos que queríamos que se fuera. Eso es una decisión de él. Pero ustedes lo tenían contra la pared. No, 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 no. Si estar contra la pared es tú participar en una contienda democrática y perder, entonces estaba contra la pared. Pero antes de eso no podía poner tema porque estaba en minoría en el comité político. Pero a él nunca fue aplastado en el comité político. En el comité político siempre las cosas se hacían por consenso. Cuando se decidían con la mitad más uno, pocas veces se tomaban decisiones a ese nivel. Ahora, en este caso particular, es una decisión personal. Usted se va donde usted se sienta bien. Lo que pasa es que decía el compañero Roberto Marchena que Leonel tiene el síndrome del divorciado. Yo soy muy mal entre los divorciados, porque hay mucha gente que es divorciada que es muy feliz. No, pero yo le aclaré. Yo le aclaré a él. A mí me llamó un divorciado. Tú eres amigo de Marchena, dile que equivoco. Que yo me divorcié y soy un hombre muy feliz. Pero yo le aclaré. Le dije, Marchena, tú estás equivocado. Los divorciados no actúan así. Un hombre se divorcia y tiene dos cosas. O se queda soltero o se casa. En este caso, Leonel se divorcia del PLD y se casa con el PTD. ¿Qué es lo que hace un divorciado cuando se casa? Que le dedica tiempo a su nueva esposa. En este caso, Leonel se divorcia del PLD, se casa con el PTD, pero a quien le quiere dedicar tiempo es al PLD. Ah, lo sentenció y lo marcó. ¿Verdad? Entonces, su problema no es que el PTD llegue al gobierno, porque nunca dijo en su discurso que él iba a ser presidente. Lean el discurso de Leonel. Nunca dijo, vamos para el poder ni voy a ser presidente. Su objetivo es que el PLD pierda las elecciones. Y entonces, con lo que yo llamo sentimientos cruzados. Porque él dice que tiene a la base del PLD en su corazón. Pero oye, ¿cómo es que la quiere? Fuera del gobierno. Leónel ama a los peledeístas de la base, pero él lo ama para sacarlo del gobierno. Tú ves este caso, por ejemplo, que se está presentando... Pero perdóneme, pero tendría derecho. Es un derecho que él tiene. Si él quiere que la gente del PRM en una alianza o la gente del Partido Reformista en una alianza llegue al poder, hay que sacar a los peledeístas que están en el poder. Y ese es su derecho. Puede estar equivocado, pero ese es su derecho. Fuera, nosotros, nosotros, en todo este proceso, sabíamos de todas las reuniones que Leonel Fernández tuvo con Luis Abinader. ¿Cuántas? Más de 15 reuniones con Luis Abinader. Porque esta es una capital pequeña. Y tú vas a un edificio a reunirte con una gente en un apartamento. Y eso lo sabe todo el mundo que tú te reuniste ahí. Y cuando la gente llega, los que viven en ese edificio, y ven cuatro vehículos, ven gente rara, le preguntan al que está en el lobby, al que atiende, ven acá, ¿quiénes son los que están ahí? Ah, Leonel Fernández. Y antes que tú termines, te dicen, y está en el piso tal. Y mira, y también subió Luis Abinader, porque también son figuras conocidas. Nosotros teníamos conocimiento de eso. Es decir, que usted le va a decir al país que ustedes se enteraron de eso, porque el vecino del edificio se lo contó. No, 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 no. Explícame eso. Dice Rubén Mandonado que no se lo cree. Dani, Dani. O sea, no, no. Fue la censurita. Pero para seguir, para seguir. Fíjame. Para seguir. Todo el mundo lo sabía, a nivel político, de alto nivel. Pero ellos lo negaron. Bueno, la única crítica que nosotros le hacemos a Leonel no es que se reuniera, porque se podía reunir. Ahora, debió haberse informado a la dirección del PLD. Yo me imagino que Luis Abinader... Perdón, ¿en el PLD hay algún tipo de sanción para ese tipo de cosas? ¿Pudiera considerarse una traición a los intereses del partido? Debería ser. Porque depende para qué tú te reunías. Lo van a matar post-morte. Hay que ver para qué tú te reunías. Pero en el caso de Luis Abinader, yo me imagino que Luis Abinader sí es respetuoso de su partido. Yo me imagino que él sí le informaba a la dirección del PRM de todas estas reuniones. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque en ese partido como que las cosas han ido empezando bien. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que Hipólito Mejías... Yo estoy seguro que Hipólito Mejías debió estar informado. ¿Usted está seguro? Y que Luis se lo informó. Pero al margen de eso, al margen de eso, Leónel decide irse para el PTT. Ahora, un discurso, mi ministro, antes de usted continúe. Usted debe hacer un ejercicio de admisión de un hierro suyo. Porque días antes del primario, usted dijo aquí que usted estaba seguro que Daniel Fernández iba a aceptar su derrota. Y como buen demócrata, iba a aceptar y se iba a integrar a la campaña. Yo le dije que no. Y usted insistía en que sí. Lo admito. Yo soy humilde. Me equivoqué. Yo soy humilde. Pero en el fondo, mi intervención, más que un pronóstico, era si Leónel me estaba viendo, tratar de convencerlo de que no se fuera. Porque eso estaba en el ambiente. Lo que pasa es que en este caso solo se jugó a ganar, no se jugó a perder. Y un demócrata puede ganar y puede perder. Ese es el juego de la democracia. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? ¿Leónel se va? Me llama la atención que no fuera hacia la Fuerza Nacional Progresista. Creo que ese partido es el que tiene más afinidad en lo que tiene que ver con Leónel. Y es donde tiene gente que más lo estiman. La segunda organización es el BIS. ¿Por qué no se fue al BIS? Porque José Fran Peñaguaba es una persona con mucha afinidad con Leónel. Se va al partido de los trabajadores dominicanos. Es un partido posiblemente de más años que el PLD. Porque ha venido con una transformación. Es un partido que viene con orígenes marxistas-leninistas, que se ha ido transformando. Pero que en esencia mantienen sus postulados. El fundador de ese partido, González Espinosa. Un hombre serio. Uno de los hombres más serios en la política dominicana. Pero cuando yo oí lo que González Espinosa dijo de Leónel en la plenaria, en una reunión de ellos. ¿Qué fue lo que dijo? Fue prácticamente que era un asalto lo que se estaba haciendo. Porque incluso lo último que dijo fue, y eso está en las redes. Señores, se está diciendo que aquí ha rodado dinero para que Leónel sea candidato. Porque en qué cabeza cabe que un partido como nosotros, o sea, como el PTD, puede llevar de candidato a una persona que viene en declive, acaba de perder en su partido. Entonces yo, yo, dijo, déjeme entrar en las páginas del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y entré y busqué esto que se llama el informe político y la línea programática del PTD. Perdóneme, Francisco. Antes de que entremos en eso, quiero brindarle una taza de café Santo Domingo. Porque antes de eso también quiero plantear otra cosa. Debería haberme lo brindado al principio. Y es lo que Burgo busca, porque eso Francisco pidió que lo frizaran antes, Burgo. Ese es el documento que tú frizaste, lo que estábamos. Mire, antes de que usted entre a ese documento, yo tengo el interés de saber si usted piensa que el doctor Fernández era capaz o es capaz de meterse la mano al bolsillo y comprar un partido político. No, no, no. Si González Espinoza dice que robó dinero, es porque al partido lo compraron. Perdóneme, perdóneme, yo no estoy acusando a nadie. Yo estoy diciendo lo que dijo González Espinoza. Y yo estoy preguntando. Ahora, después que yo lea lo que voy a leer, tú puedes tener la sospecha, pero yo no la tengo. Adelante. Mire, cuando tú te vas a un partido que prácticamente te lo están entregando, porque tú pasas a ser el presidente de ese partido, tú pasas a ser el candidato de ese partido, o ellos creen que puede ser candidato, tú pasas a ser candidato, tú pasas a ser candidato, tú pasas a ser candidato de ese partido, tú pasas a tener mayoría en la dirección de ese partido, tú tienes que tener una afinidad muy grande en ese partido. Este documento, la línea política, la línea programática del PTD, es de diciembre del 2018, este documento, es un documento de hace 25 años. Aquí mencionan algunos nombres, pero cuando mencionan a Leonel, la mención que le hace, es exactamente la misma mención que Leonel hizo de la OTAN y que nosotros nos sentimos ofendidos. Porque prácticamente es una acusación solapada hasta de corrupción. ¿Qué dice aquí de Leonel? El doctor Leonel Fernández representa intereses corporativos de sectores de la burguesía y la clase media para la utilización en su beneficio del poder del Estado. Eso decía el PTD. No, decía no. Eso dice el PTD de Leonel. Y es la única mención que hace de Leonel. En ninguna parte, dice que Leonel es un patriota, en ninguna parte, dice, nos gustaría llevarlo de candidato, en ninguna parte le hace un elogio a Leonel. Y mi pregunta es, ¿y por qué fue Leonel a parar al PTD? Es una contradicción. Pero usted no concibe que la gente y los partidos y las organizaciones se equivocan. ¿Se equivocó el PTD? No, no. ¿Cuándo escribió eso? Ese no es un partido que se equivoca. Eso es lo que ellos creen. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy diciendo es lo que ellos creen de Leonel. ¿Cómo es posible que tú te bajas a ese partido que cree que tú representas grupos corporativos y que tú lo que quieres es tú beneficiarte del Estado? Quizá por eso, cuando yo he visto las ruedas de prensa de los excompañeros que están renunciando, miembro del Comité Central, en honor a la verdad, parecen zombies. Es una cara de tristeza. Se supone que si tú estás descubriendo algo nuevo, un nuevo partido, un nuevo proyecto, cada vez que tú inicias algo nuevo, que tú tienes nuevas esperanzas, pues tú te vas contento. Pero en este caso no. No, en este caso es una especie de yompeo en 15 días que hicieron. Porque las primarias fueron el día 6 y dos semanas después, el día 20, Leonel estaba renunciando. O sea, el día 5 de octubre, Leonel le decía al país que el PLD era el mejor partido del mundo, que era lo último, que era un partido moderno. Y la pregunta es, ¿y qué pasó en esos 15 días? Todo por 30 mil votos. Porque si Leonel no hubiera sacado 30 mil votos más, Leonel le estuviera diciendo a este país, ¿ustedes ven eso mismo en el Comité Político? Esos son patriotas, porque nosotros lo íbamos a apoyar. Este partido, esto es lo mejor que ha habido. Y ustedes ven el presidente Danilo Medina, ese presidente es una estrella. Entonces, estos muchachos que están renunciando, estos excompañeros que están renunciando, están tirando por el zafacón de la historia, pero en el presente, todos sus años de trabajo. De ahí la tristeza. De sacrificio. No es fácil para ellos. O sea, ¿cómo es posible que sin tú saber por qué tú te vas, tú te estás yendo? Porque, por ejemplo, ¿cuántos precandidatos participaron en este proceso? 11 mil 400 precandidatos. 4 mil 700 precandidatos del PRM y 6 mil 700 precandidatos del PLD. Los dos partidos. Es la primera vez que dos partidos, los dos partidos más opositores participan juntos en un proceso. Ahí no hubo una trompada. Ahí no hubo una galleta. Ahí no hubo da ni un empujón de nadie. Gracias a que la Junta estaba administrando el proceso. Pero además, 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 por lo bien organizada que estuvo este proceso electoral. Y ese proceso que se organizó, no hubo una sola impugnación en una mesa. ¿Cuáles de esos 11 mil y algo precandidatos, cuáles de esos 11 mil 400 precandidatos, ha impugnado inconforme con los resultados de la Junta? Ninguno. Ninguno. Hay uno. Ni Lionel, no. Solo uno. Lionel. No, no ha impugnado. Pero no ha impugnado. Pero ha expresado inconformidad. Eso. Y ha acusado de fraude. Y pidió que auditen, pero él no ha impugnado nada. Leónel está hoy en el libro Guinness. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que alguien que va a unas elecciones y dice que ganó, dice también que anulen las elecciones. Porque lo primero que tú tienes que decir, no me anule estas elecciones porque yo las gané. Yo las gané. Entonces ellos fueron a la Junta en una manifestación frente a la Junta Central Electoral para pedir que se anularan las primarias. Pero tú dices que tú ganaste la primaria. Lo otro. Oye, la verdad que es un fraude que ellos mismos no creen en el fraude. Porque si tú me hubieras hecho 10 manifestaciones frente a la Junta, yo digo, oye, pero está bien. Una sola manifestación. O sea, que usted quería que siguieran en la Junta ahí todavía. O pero si creen que ganaron, si creen que le hicieron fraude, debieron todos los días hacer una manifestación. A Rafael Estalburguer que no lo iban a exponer a los rayos solares en estos calores. No aguantaba tres días más de sol así. Oye, algo te voy a decir. No, pero por Dios. El sol es vitamina D. No, no, no. A esa hora no. Bueno, pero está bien. Mire, Francisco, perdóneme, perdóneme. Yo creo que mucha gente quisiera saber qué cosa ocurrió después de que el 6 de octubre se dieron a conocer antes de la medianoche y los resultados ya que no cambiaron más y que lograron establecer que Gonzalo Castillo era el candidato que había electo el PLD en las primarias. Yo quisiera que usted le cuente al país, porque me imagino que lo sabe, usted ha estado muy cerca del presidente de la República en estos días y parece que han estado despachando asuntos de política en adición a los asuntos normales que ustedes deben despachar como funcionarios, que es usted del gobierno. ¿Qué cosa ocurrió después de que Leónel expresó su inconformidad con Boca a la rueda de prensa, da a conocer que se le ha hecho un fraude con el famoso algoritmo? ¿No hubo un intento de negociación? Hay un documento que circula por ahí que dice que es la manifestación de que el equipo de Leónel Fernández trató de buscar un arreglo, de negociar un acuerdo con el gobierno. Bueno, hay un documento efectivamente que se llevó al Palacio. O sea, el documento es real. Sí, el documento es real. ¿Quién lo llevó? Ese documento es real. ¿Y fue a Palacio ese documento? Fue a Palacio ese documento. ¿Quién lo llevó? Y el sector de Leónel dio una rueda de prensa diciendo que eso no era verdad. Entonces yo le voy a decir algo a esos compañeros, excompañeros que están con Leónel, que lo negaron. Si usted quiere saber si ese documento que se llevó al Palacio es verdad o es verdad. El mismo mensajero que llevó al Palacio el pacto de los 15 puntos del 2015 es el mismo que llevó este documento. Entonces, si usted quiere saber si es verdad, ustedes saben quién fue el que llevó al Palacio el pacto de los 15 puntos en el 2015. Llamen a esa misma persona. Es una persona que el presidente Leónel Fernández nunca ha desautorizado. Óigame bien. Nunca ha desautorizado a que negocie por él. Es congresista. Es Félix Bautista el que llevó los 15 puntos fue Félix. Yo no voy a decir nombres. Pero lo que tienen que hacer es... Pero usted no puede negar que fue Félix Bautista. ¿Tú no sabes que fue Félix que lo llevó? Pero usted no niega que fue Félix. No, yo no puedo afirmarlo. No, usted lo está diciendo. No, no, lo está diciendo Oscar. Aquella vez lo llevó a la casa de José Ramón. Entonces, lo que tienen que decir... Ahora lo llevó a Palacio o a la casa de José Ramón. ¿Dónde lo llevó ahora? A Palacio. Ok. ¿Él mismo a Palacio? No, no sé si él... Yo estoy diciendo, el mismo mensajero lo llevó. En el caso mío, debo dar la gracia. Porque de todas las secretarías que piden, la de turismo no la piden. Solo, solo, solo no piden al turismo. Yo quiero que usted me ayude... No, no, yo debo dar la gracia. No, no, no. ¿Cómo es la cosa? No, de turismo no le estoy pidiendo. Oye, esto es la quinta columna. Oye, desmientame. Interior y policía, salud pública, industria y comercio. Hoy soy. Hoy soy. El documento, yo estoy tratando de recordar porque yo leí el documento. Pero, obras públicas no la piden porque es Pepín y Nuevo. Esta educación, educación... Educación, educación. Pero su superior, aduana. Está la dirección general de aduanas. Sí, sí. Están diez consulados. Pero ellos lo negaron que había mandado. Diez consulados, incluyendo el de Puerto Príncipe, el de Nueva York, el de Bosco. ¿Y por qué es que siempre piden al consulado en Puerto Príncipe? No sé. Eso tiene que ser feliz de su mente. El documento llega a Palacio. ¿Qué trato le da Palacio a ese documento cuando llega? No, inaceptable, Dani. Porque es una propuesta de negociación indecorosa. Además, las cosas en el PLD no son así. En el 2007, Leónel gana la primaria. Todo el sector de Danilo lo apoya. ¿Qué pidió Danilo? ¿Qué, qué, qué, qué? Absolutamente nada pidió. ¿Que el sector de Danilo lo apoya? Totalmente. Yo era el jefe de campaña. Pero Leónel dice que no. Bueno, eso que Leónel dice no es verdad. El sector de Danilo lo apoyó militantemente. Y fueron parte de las direcciones de campaña. Ahora, Danilo no pidió nada. En el 2003, Leónel le gana a Jaime David. Jaime David, en la primaria, a partir de ahí lo apoya. ¿Qué pidió Jaime David? Absolutamente nada. Esa es la historia del PLD. Cosas como esta, evidentemente que son rechazados. ¿Cuál fue el problema del 2015? ¿De dónde nace el pacto? Porque el comité político decidió, en una reunión en Juandolio, en el 2015, repostular nuevamente al compañero Danilo. Tratar de modificar la constitución para que se pudiera reelegir. Leónel que habla de exceso de aspiración. Danilo ahí estaba aspirando a un segundo periodo. Ya Leónel tenía tres, pero Leónel no quería que fuera Danilo, quería ser él, porque quería llegar a cinco. Entonces, ¿quién es el que tiene obstinación? ¿El que está aspirando a dos o el que tiene tres y quiere llegar a cinco? ¿Y de dónde nace el pacto? Bueno, porque ese grupo, después que el comité político institucionalmente lo apoya, los congresistas, senadores y diputados de Leónel se sublevan. ¿Pero dónde se sublevan? ¿En la fundación del presidente del partido? El partido es ahí que se sublevan y para no dividir el partido, el comité político accedió a eso. Ahora, hay un dato importante, Dani, que no quiero que se me pase. Porque aquí hay una pregunta que la gente se está haciendo. Bueno, evidentemente que a Leónel lo engañaron en este proceso. La pregunta es, ¿quién engañó a Leónel? ¿Quién fue quien engañó a Leónel? Aquí vino Franklin Almeida varias veces a decir, nosotros tenemos 185 mil activistas. Y esos 185 mil activistas van a llevar a votar 2 millones 300 mil que tenemos ya registrados en una base de datos para votar a Leónel. Si Leónel saca 885 mil votos, la pregunta es, ¿dónde está el millón 415 mil votos que faltaron? El indio es el algoritmo. ¿Tú sabes dónde está? El que le metió eso, porque ahora yo no sé si fue que a Leónel le metieron en la cabeza los 2 millones 300 o Leónel le puso eso en la cabeza a los otros. Pero los votos no aparecieron. Le pasó parecido a lo del PRN. Yo me imagino, Francisco, que usted y sus compañeros del PLD deben estar felices. Me refiero a los compañeros del PLD que tienen posibilidad de ser candidato a la presidencia para el futuro. ¿Saben por qué? Porque si Leónel hubiese seguido en el partido, ustedes no tendrían posibilidad en el marco de lo que usted plantea. Sin embargo, al irse Leónel, ya ustedes pueden ser presidentes de la república. La fábrica puede funcionar. Pero aún así nosotros no queremos nunca que nadie se vaya. Nunca queremos que nadie se vaya. Pero para avalar lo que tú dices, yo te voy a decir lo siguiente. Alrededor de Leónel, ¿cuántos aspirantes había? No él, solo. Solo. A Margarita acababan con ella en las redes sociales porque tenía posibilidad de aspirar y condiciones para aspirar. Alrededor del presidente Danilo Medina, ¿cuánto había? Ocho aspirantes. Porque Crespo, Crespo se lanzó para aspirar a Leónel. No porque estuviera aspirando. Usted no ha dicho todavía porque usted no se lanzó. Algún día habrá que saber. Un día hablamos de eso. No me lancé porque el candidato es Gonzalo. Y Gonzalo va a ser el próximo presidente. Ahora, ¿qué pasa con este asunto? Lo que está pasando con este asunto es, en realidad, nosotros somos un partido político. Que somos la mejor obra de la creación política de Juan Bosch. Juan Bosch no creó el PTD. Juan Bosch no creó la Fuerza Nacional Progresista. Juan Bosch no creó el BIS. Juan Bosch creó el PLD. Yo he defendido mucho a Leónel. Ustedes dos de esa gente, incluso, vienen a estos programas a defender a Leónel. Que le ha salido un nuevo amor, porque antes no querían saber de Leónel, pero hoy aman a Leónel. Entre todos juntos, entre todos juntos, no han defendido a Leónel más que yo. Ahora, ¿desde dónde yo lo defendía? Desde una trinchera. ¿Cuál es mi trinchera? El Partido de la Liberación Dominicana. Porque esa es una trinchera de principios. Nosotros no hemos abandonado los principios. Muchos de los que se están yendo, usted lo verá regresando, porque hoy se van por la emotividad, pero se van a dar cuenta que los que se están yendo a una aventura, ¿usted cree que es posible, que es posible, que se cometa un acto de irresponsabilidad? Como se está cometiendo con todos estos jóvenes, dirigentes del PLD, que estaban siguiendo, que seguidores de Leónel, que se lanzaron hace más de dos años a buscar una candidatura a regidor, a diputado, alcalde, a senador. Y esa gente se lanzó hace más de dos años, gastando su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, su dinero. Hay gente que empeñó hasta su casa, señores, para conseguir una candidatura. Y ahora le están diciendo, nosotros nos vamos. Tú te quedas en el PLD. Pero oye, ¿bajo qué concepto? Al partido donde tú vas en la boleta, yo voy a decir desde el frente, es para afuera que ustedes van. Es como, poniendo una imagen, aquí vamos todos en un barco. Y yo me muevo para otro barco. Y yo te digo, quédate tú en el barco, pero yo voy a tratar de hundir ese barco. ¿Por qué han tomado esa posición? De decirlo incluso públicamente, que Radamé lo dijo aquí. Porque ellos no tienen cómo explicarle a esos jóvenes, a esos dirigentes del PLD, ¿cómo es posible que usted me pusiera a mí a pirar y ahora me dice, ven para acá? Por eso, y porque no son tontos, y porque quieren el PLD, es que Abel Martínez ayer en el comité político dijo, yo me quedo en el PLD. Yo soy una persona de una sola cara. Y yo en el PLD es que me he desarrollado. Todo lo que tengo se lo debo al PLD, porque se otra. ¿Por qué Leónel fue tres veces presidente? Por Leónel, tiene condiciones. Por el PLD. Danilo, dos veces presidente. Por el PLD. Yo estoy hablando aquí donde estoy hablando, como ministro, ¿por qué? Por el PLD. Ahora el PLD es lo peor. Cuando el PLD lo hizo a ustedes, el PLD era lo mejor. Entonces, esas personas que están en esas posiciones, lo están dejando en una posición de incertidumbre. Porque si yo soy candidato a alcalde, y voy a seguir apoyando a Leónel, ¿tú crees que ese alcalde va a salir? Ese alcalde no sale. ¿Cómo evitarlo? Si es un alcalde que va como candidato del PLD. Adiós, pero si él está apoyando al que te está diciendo que tú vas para afuera, lo primero es que los PLDistas de esa zona van a visitar Casa por Casa y van a decir, mire, usted ve a Daniel Cántara, que esté en la boleta del PLD. Es una quinta columna. Ese no nos representa. A nosotros nos representa fulano de tal. Y tú no vas a salir, no importa quién sea. Por ejemplo, ¿por qué renuncia a Demóstenes? Es diputado, gana la candidatura y renuncia. ¿Por qué renuncia a Giovanni? La diputada Giovanni es diputada, gana la candidatura y renuncia. ¿Por qué renuncia a Yudelca de las Rosas, de la circuncrición 3? Es diputada, gana la candidatura y renuncia. Los tres casos son gente con mucho liderazgo local. Pero los tres se van contradiciendo la línea que le han mandado porque ellos saben que así no van a poder salir. Ahora, yo te voy a decir una cosa para darle un poco de chiste a esto. Es la primera vez que un partido, antes de que se proclame, empieza con actos de indisciplina porque se le está ordenando públicamente que tienen que quedarse y estos públicamente están diciendo que están renunciando. Hay otros más indisciplinados todavía que antes de que Leonel renunciara dijeron, no importa lo que Leonel haga, yo me voy del PLD como quiera. Y Quiñones, y Quiñones también. Pero Quiñones perdió. Perdón, ¿usted se ha visto recientemente con Roberto Rosario? Por televisión, lo hemos visto. Francisco, todo eso está bien y esa posición del partido se entiende. Ahora, hay una realidad que incluso Fue Lucho Jiménez la advertía ayer, la admitía, y es que la salida de Leonel reconfigura el panorama. Un Leonel en la boleta de un grupo de organizaciones políticas, bajo la sombrilla de estos que llaman la fuerza del pueblo, parece que empuja el PLD a una segunda vuelta, o sea, lo reduce el 50% con que ha ganado últimamente las elecciones y coloca el escenario electoral muy desfavorable para un PLD que pierde necesariamente una parte importante, puede ser mucho o poco, pero importante de su militancia. Mira, a veces una persona está enferma, tiene un pequeño tumor o tiene un problema en el cuerpo, la persona va al médico, lo operan, en el momento que la operan, la persona se siente mal, pero mientras van pasando los días, cada día la persona se va sintiendo mejor. A veces en los partidos políticos, cuando se presentan situaciones que vuelven inactivos los partidos, cuando esa situación desaparece, los partidos salen ganando. Eso es lo que ha pasado siempre en el PLD. La reunión de anoche en el comité político, había que ver la armonía, la hermandad, el respeto, y además los niveles de confianza con que estábamos discutiendo las cosas. Yo oí lo que dijo Pelucho. Pelucho dijo, lo que se presenta es un cuadro de segunda vuelta. Eso es lo que se presenta hoy, pero resulta que ya en la política dominicana... ¿Pelucho está con Leonel o está con el PLD? No, está con el PLD. Pero Pelucho tiene razón en lo siguiente. Visto desde aquí, cualquiera dice, se presenta cuadro de segunda vuelta, pero resulta que ya la política dominicana se ha transformado. Ya tú no puedes pronosticar nada de lo que va a pasar en un año, ni en seis meses, ni en cuatro meses. Porque ya los actores en la República Dominicana le han dado un dinamismo a la actividad política. Por ejemplo, hace... En las elecciones del 2016, en el mes de marzo del 2016, ¿quién creía que David Collado iba a ser alcalde de Santo Domingo? ¿Tú sabes quién? Absolutamente nadie. En el mes de junio de este año, ¿quién creía? ¿Quién creía? Que un precandidato de los que estaban corriendo le podían ganar a Leónel Fernández. Nadie. Y si tú le decías a alguien, oye, va a salir alguien que no es Danilo y le va a ganar a Leónel. Nadie lo creía. Sin embargo, ¿quién fue el que ganó las elecciones? Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene una recomposición de fuerza. Y la recomposición de fuerza o van hacia arriba o van hacia abajo. A propósito de eso. ¿Cuál es el candidato que en su tendencia va hacia arriba? Gonzalo Castillo. ¿Cuál es el que va perdiendo? Leónel. Ahora, Leónel, si por mí fuera, ojalá que pueda ser candidato. Porque ya Gonzalo lo derrotó. Pero según la ley, no puede ser candidato. ¿Por qué no puede ser candidato? Porque hay dos leyes en la República Dominicana que tratan este tema. Esta que está aquí, que es la ley 3318. Esta es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es regula el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de partidos a organizar partidos agrupaciones y movimientos políticos. Esta ley es para eso. Y esta ley del 2018. Pero esta ley, esta ley, que es la ley 1519, quiere decir que es la ley número 15 del 2019, que después de esa ley, esta es la ley sobre el régimen electoral. ¿Cuál es el móvil de esta ley? ¿Cuál es el objetivo principal y fundamental de esta ley? El objeto de la presente ley es una ley orgánica. La presente ley del régimen electoral regula los relativos al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegible, que es el caso que se trata de Leonel. Y esta ley... Está hablando ahora de su condición de abogado eso. Bueno, de ciudadano. Esto no hay que ser abogado para entenderlo. Ellos se están agarrando aquí de un artículo, que es el que trata sobre las... El 49. Sobre las precandidaturas. Pero Leonel lo que está buscando no es una precandidatura. Leonel está buscando una nominación. Una nominación no, una postulación, una candidatura. Y dice esta ley de los candidatos de partido de la nominación. El artículo 134, que todo, en todos los partidos, lo conocemos bien, porque trabajamos entre todos y esta ley nace fundamentalmente para eso. Transfugismo de la candidatura. Las personas que hayan sido nominadas. ¿Qué quiere decir nominadas? Cuando ustedes ven los Óscares, dice, y los nominados son Óscar, Luisín y Dani. Y el ganador es Óscar. Pero en este caso, dice, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas, o sea, para ser candidatos de un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca al mismo, en este caso, Leonel, a un cargo de elección, que son las elecciones, no podrán ser postulados por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza, en el mismo proceso electoral. Esto está completamente claro. Ahora, ningún organismo competente que se respete te dice que ese artículo no tiene validez. Ese artículo tiene validez. Ahora, Francisco, esto es un problema, usted dice una aplicación jurídica muy correcta, pero es un problema político. Aquí hay una situación en la cual el doctor Fernández ha dicho, incluso manifestó frente a la Junta, creo, que cuando a los pueblos se le impide la canonización por las vías democráticas, lo que queda es la revolución. Aquí está hablando claramente de que pudieran haber eventos que afecten la paz social, la estabilidad política y económica incluso del país. Entonces, parecería que hay que buscar una solución política a este problema dejando de lado de los jurídicos. Eso lo dice Leonel públicamente. Cuando se reúne con los empresarios, eso no lo dice. Dice otra cosa. Porque son dos discursos que se están manejando. Ahora, cuando nosotros fuimos al Comité Central para seleccionar los precandidatos, Leonel no tenía los votos para pasar en el Comité Central. No los tenía. ¿Quién se paró en esa reunión para que él pudiera ser precandidato? Danilo Medina. Danilo Medina, para que no se le coartara el derecho de poder aspirar y ir a una primaria. Fue a la primaria, perdió en la primaria. Con él no se ha coartado ningún derecho. Lo que pasa es que si para ti el derecho es que tú tienes que ganar obligado, así no. Usted va a un proceso. Usted pierde o gana. Usted perdió. ¿Ustedes como partido van a accionar judicialmente en caso de que alguna instancia apruebe la candidatura de Fernández? No, porque nosotros no tenemos que accionar. Él es el que tiene que accionar. Bueno, digamos que lo van a proclamar mañana o el domingo. El domingo. Y lo van a inscribir en la Junta. Es una, yo digo, es una proclamación muy anticipada porque es para el 2024 que lo van a proclamar. Porque para el 20 no puede ser. ¿Y si la Junta la acepta la candidatura? Bueno, si la Junta la acepta, ya eso es la Junta. Pero vamos a ver si la Junta la acepta. Pero ustedes como partido son los afectados. Yo te pregunto a ti. ¿Ustedes accionarían judicialmente en su contra? No, yo quiero que tú oígame lo siguiente. Esa Junta Central Electoral está conformada por gente seria, gente honorable, gente de respeto. Nadie tuvo más atención de esta Junta Central Electoral, principalmente de su presidente, que Leónel Fernández. Lo que pasa es que Leónel se equivocó con el presidente de la Junta. Se confundió por su afabilidad, su decencia, su cordialidad y creían que podían manipular al presidente de la Junta Central Electoral. por el presidente de la Junta Central Electoral es un hombre de carácter, conformación y que no vio la ley para complacer a nadie. Por eso, después que perdieron, la acusación era que renuncien los jueces de la Junta Central Electoral. Pero ya él recogió eso y ya planteó su discurso más reciente el domingo que él reconoce que la Junta Central Electoral está integrada por personas íntegras. Dani, hay gente que dice, a mí el que me ensucia no me limpia. Tú tiras lodo sobre mí y después que tú tiras lodo sobre mí, todos los seguidores tuyos, la cantidad de cosas que han dicho de esa Junta Central Electoral no tiene nombre. Entonces, ahora tú vas de repente y le pides a la Junta, yo quiero que usted viole la ley. No, usted participó en un proceso y usted perdió. Ahora, usted quiere aspirar de nuevo, déjelo para después. Por eso es que yo le tengo un consejo a ese grupo que está con Leonel. No a Leonel. A él también. A él también, pero al grupo que está con Leonel. Ustedes están formando un nuevo partido. Dedíquense a trabajar en su partido. Construyan su partido. Porque cuando Juan Bosa se fue del PLD en 1973, cinco años después, como voy a decir para el 2024, pero en este caso en 1978, Juan Bosa que era un monstruo, sacó 18 mil votos y perdió hasta el reconocimiento. Y no fue en el 74. Y le voy a decir una cosa, posiblemente a quien menos le convenga participar en este proceso como candidato sea Leonel Fernández. ¿Y por qué? Acuérdate lo que Juan Bosa decía. Lo importante de los hombres no es cómo empiezan, es cómo terminan. Y terminaría como candidato de manera desastrosa. De manera desastrosa. ¿Qué opina usted del bloque que se está formando que propuso Quique Antún, Quique Antún, Leonel Fernández y Luis Abinader? Bueno, la verdad es que hay tantas versiones ahí. Por eso, cuando usted está llegando a acuerdos, ya concretizando como dijo Quique, es porque han habido muchas reuniones y todas esas reuniones, tú puedes estar seguro que no son reuniones de dos días, ha habido muchas reuniones por anticipar. Para sacarlo a ustedes del poder y para modificar el cuadro municipal y congresional. Bueno, si es para sacarnos nosotros del poder, yo no voy a decir nada, voy a usar una frase de Leonel. Lo siento mucho, pero no se va a poder. En este no lo puedo apoyar. En este no lo puedo apoyar a Leonel. Lo siento mucho. Mi recomendación, mediten, piensen, recapaciten. Esos amigos que están ahí, Bauta y un grupo de excompañeros, somos amigos porque no somos enemigos, somos contrarios políticamente. ¿Qué a propósito? Tiene a Bauta, tiene a Roberto Rosario, que son muy amigos suyos. A propósito, le voy a dejar un regalo a Bauta con ustedes. Viene el lunes. Yo quiero que ustedes se les entreguen. Bauta viene el lunes para acá. Le quiero dejar a Bauta con ustedes dos hojas en blanco. Ajá. Sí, porque Bauta dijo que él no va a mandar una carta de renuncia porque él no va a gastar papel. Si la cosa está tan dura ya, yo le voy a dejar dos hojas. Pero para que haga la cosa bien, ojalá que vuelva. Ustedes conocieron las renuncias de Bauta ayer. Porque Bauta no ha mandado ninguna carta de renuncia. ¿Por Twitter? ¿Renunció por Twitter? No, no. Puso un Twitter y hubo renuncia irrevocable. Pero nosotros decidimos aceptar todas las renuncias por Twitter, por Instagram, por Internet. ¿Lo documentaron? Sí, sí. No, no. Nos queda 30 segundos. Lo estamos aceptando todo, pero yo quiero que ustedes me le dejen esas hojas. 30 segundos. Para que no tenga que gastar papel. ¿Qué es lo que va a ocurrir el lunes y qué va a ocurrir el martes en el partido? El lunes, el Comité Central se reúne para completar la matrícula del Comité Político. El martes, el Comité Político se reúne para trabajar lo que tiene que ver con un plan de acción y trabajar, iniciar ya la campaña electoral. Porque Gonzalo es el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana y vamos para las calles. ¿Pudiera adelantarse el próximo Congreso del PLD? No, el Congreso del PLD va después de las elecciones. Va después de las elecciones. Nos quedó pendiente el turismo, el tiempo se nos terminó. vamos a hablar del turismo ahora. No, ahora. Vamos a hablar del turismo ahora. Gracias, Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD. Gracias a ustedes por estar con nosotros hasta esta hora. Tengan un buen fin de semana. El próximo lunes estaremos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Gracias. Gracias. Gracias.